¿Y por qué esa mujer mató a Andrés? No lo sé, ni me interesa. Pero yo necesito su ayuda. No me la niegue, por favor, como hizo el doctor Ignacio. Necesito un abogado para que esa mujer pague su crimen. Pero en estos momentos yo no puedo ocuparme de eso. Recién acabo de aparecer ante Maximiliano. Él está aquí, internado, ciego. Tengo que brindarle toda mi ayuda. Pues si no, mi ayuda. Yo le voy a contar todo a la policía. El secuestro de Diana. Y que usted asesinó a su hermana Débora quemando la vida. Total, ya Andrés está muerto. Tú también irías a la cárcel si cuentas todo. No me importa. Ya perdí al único ser que tenía en la vida. Gabrieta, no puedo verla tras las rejas. Ya. Cálmate, chiquita. No sufras así. Tienes que estar tranquila. Necesitas atender a la fábrica y atender al bebé. Este es un mal necesario. Yo tenía que defender a Gabi. Lo sé. Paco vino a verla. Sí. Iba a contratar a un buen abogado criminalista, pero yo creo que... ¿Pero qué? No quisiera que se investigue mucho el caso. Pero hay que luchar para que usted quede libre. Yo cometí un crimen. Y tengo que pagarlo. Yo no quiero que... Que profundicen tanto. Quiero que las cosas... Claro que hay que investigar y profundizar. ¿Ese asesinato fue una agencia propia? No. Diana. Yo maté a un ser humano. Yo le disparé. Y debo pagar mi culpa. Justificada o no. Hay una persona muerta. Diana. Quiero que Gabi y tú... Se olviden de mí cuando sea condenada. Ni Gabi ni yo. Las vamos a dejar olvidadas. Nosotras siempre... Siempre... Estaremos a su lado, pase lo que pase. Yo asesiné a un hombre. Y tengo que pagar. Bueno. Está bien. Pero espera un poco. No, señora. No puedo esperar. Quiero ver hundida. Hundida a la asesina de mi sobrino. Usted tiene que darme su ayuda inmediatamente. Usted me colabora. O yo soy capaz. No me amenaces más. Yo te voy a ayudar. Pero no te aparezcas más por aquí. Cuando consiga el abogado, él te va a llamar. Yo te ayudaré a hundir a esa mujer en la cárcel de por vida. Gracias, señora Marfili. Yo sabía que usted... entendería. Esa carantina es un peligro para mis planes. No insistas, Diana. Yo tengo que pagar mi crimen. Y punto. No necesito abogado ni investigación alguna. Gabrieta, dígame que me oculta. Ese interés en pagar ese crimen me parece muy raro. Hay algo que usted no me ha dicho. ¿Está cubriendo a alguien? ¿A quién? ¿Fue otro el que mató a Andrés? No. Diana. ¿Qué? Gabrieta. Gabrieta. Gabi. Gabi, ¿qué haces aquí, por favor? Vete para la casa ya. No. No, yo vine a confesar la verdad. ¿Qué verdad, Gabi? Gabi. Gabi, cállate. Te prohibo que digas algo. Gabi, te siento ser mi hermana. La verdadera asesina de Andrés. Fui yo. Acorralada en un amor. Acaso imposible. Lupita D'Alessio se prepara para el matrimonio de su hijo, Ernesto D'Alessio. Tenemos todo lo último sobre los preparativos. Y no te imaginas a quién le vendió su casa, Irma Serrano, y lo que el nuevo dueño planea hacer con ella. Se sueltan los chifres en el gordo y la flanca. Esta tarde a las 4.30. En la acorralada, Fedora está pagando por el crimen de Andrés para proteger a su hija Gabi. Pero... Solo una madre se sacrificaría así por un hijo. Y Gabi no es nada suyo. Este lunes en la acorralada. A las 2.30.